... Necesitamos del pueblo y le agradecemos mucho a la sociedad que vino hoy a acompañarnos sobre un montón de familias víctimas de inseguridad que no tuvieron el accionar rápido que tuvimos nosotros, que ya hay un par de implicados Es más, nos cuentan que es una causa récord, que nunca hubo un asesinato y al otro día ya estaban los acusados presos Acá la gente se ha visto identificada por el brutal asesinato que tuvo mi hermana porque fue algo sin piedad, esa persona es un sicario no puede estar en la calle porque todos estamos en peligro Queremos llamar a los jueces y a los fiscales a que por favor hagan una autocrítica que revean las normas que le dan los privilegios a los asesinos para volver a salir Los asesinos de mi tía tenían que haber estado presos Tenían que haber estado presos, pero el juicio que los tenía que haber enjuiciado y mandado a prisión nunca se hizo A mi tía la mataron asesinos que tenían que haber estado presos y eso no puede volver a pasar ¿Le parece que la investigación avanzó del miércoles hasta hoy? Si, si va avanzando la investigación, se ve que la policía se está moviendo Si están haciendo cosas, están haciendo cosas Lo que le pido yo al fiscal, al fiscal Carlos Sález, que haga bien las cosas que presente bien las pruebas, que las presente a término que no presente pruebas, que después no tengan valor ¿Cómo tomás la palabra del ministro Malay? Nosotros aceptamos la disculpa del ministro Queremos creer en la justicia Queremos que el ministro se ponga a trabajar que haga justicia Queremos que también genere justicia para todas estas familias que están acá Porque no queremos hacer un circo de una cuestión de inseguridad Ni que nos desvíen del tema Porque el tema es mi tía Injusticia por Ana Dominé Que fue asesinada hace una semana por una organización mafiosa con complicidad policial No queremos ser irresponsables Esto es lo que ha venido pasando Ha sido algo que ha salido del mismo pueblo De la misma gente Nos llamaba que teníamos que hacer algo Pero bueno, así también le pedimos a la gente Que tengan los cuidados que puedan tener Y bueno, cuando tengamos que llamar a la otra marcha Tratemos de tener todos los cuidados Nosotros no vamos a abandonar la lucha Ahora no sabemos en cuánto tiempo va a ser el juicio Pero sí vamos a seguir marchando No sabemos todavía cuándo Porque estamos en una situación en la que uno arriesga la vida También al salir afuera y al convocar gente Pero no nos queda otra Estamos totalmente acorralados hermanos Acorralados por un virus Y acorralados por delincuentes Que tienen leyes que los favorecen Seguir luchando, seguir luchando Para que... Bueno, para que... Dejarle algo a mis hijos Para dejarle algo a mis nietos Si no le puedo dejar propiedades No le puedo dejar dinero Dejarle por lo menos una sociedad ordenada Donde ellos puedan estudiar O para salir a trabajar Están los chicos de los delivery Todos sufren... Es impresionante la cantidad de atracos Se quedan sin bicicleta Se quedan sin motos Se quedan sin vida Casualmente ahora está mi viejo acá Que a gata se vino Porque no puede caminar bien Pero se vino a estar acá Porque nosotros hemos perdido Una persona muy importante De nuestra familia No somos una familia pudiente Somos una familia de trabajadores Mi viejo tiene 73 años Tiene el taller en la Maipú y Ecuador Y él todavía sigue arreglando compresores Nosotros no somos millonarios Somos trabajadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!